Hay le pido, le pido de corazón que se acabe la dama. Mira, esto es muy sencillo. Te estoy pidiendo que le ordenes a Jay que no se acerque al barrio de mi jefe porque el güey no tiene nada que hacer ahí. Que yo no le ordené que fuera el barrio de tu jefe. Bueno, pero le puedes pedir que no regrese porque no quiero a Jay ni nadie de la clica acerca de mi familia. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué escondes? Pues nada. Nada, pero mi jefe me pidió que me mantuviera alejado de él, de mi carnal, de la familia. Se sienten en peligro y... Que tu familia no es esa, men. Tu familia es esta. A nosotros, a nosotros te mereces, men. No al jardinero ese. Mira, tú respetas a mi familia, respetas a mi jefe como yo te respeto a ti y llevamos la fiesta en paz, ¿te parece? Pues, ¿cómo ves que no? Yo te hice, men. Tú eres mi hijo y a mí me mereces respeto. Y un soldado jamás desobedece las órdenes de un superior. Yo no soy tu soldado. Al latino ha nacido de corazón... ¿Te gustó el episodio? Si quieres suscribirte, haz clic en este botón y no te perderás un solo episodio debajo del mismo cielo. Otra opción es visitar telemundo.com donde encontrarás todos los capítulos completos. No te la puedes perder por nada. Gracias. Gracias. Gracias.